...y que nos dieron como ciudad una proyección no solamente nacional, sino internacional. Y que ahora parece que hay complejos y que el equipo de gobierno se avergüenza de decir que Miguel de Cervantes nació en Alcázar... ...y que tenemos su partida de bautismo y que Alcázar es la cuna de Cervantes. Con estas palabras, el portavoz municipal popular se refería a los años en el que él era el alcalde... ...sobre todo los años 2014 y 2015, cuando se celebró el centenario de la segunda parte del Quijote. Ahora acusa al equipo de gobierno de negarse a realizar un homenaje a Miguel de Cervantes. Y por tanto, este mes de abril, que debería ser, y de hecho es el mes central, el mes principal de este centenario... ...además, cuando se celebra, haciendo coincidir con la muerte de Cervantes, el Día del Libro... ...y que no hay ninguna novedad ni hay ningún acto organizado por el Ayuntamiento... ...como homenaje a nuestro hijo predilecto más ilustre y más universal de Alcázar, Miguel de Cervantes. Hace unos días se presentó la programación del gobierno de Castilla-La Mancha... ...en el que, según el exalcalde, Alcázar de San Juan no aparece salvo en fotografía. Que, a diferencia de lo que ocurrió con Alcázar, que fue una de las ciudades más importantes... ...dentro de ese cuarto centenario de la publicación de la segunda parte del Quijote... ...que se celebró el año pasado, el año 2015, y a diferencia de este año 2016... ...con el equipo de gobierno presidido por la señora Melchor y encabezado por el Partido Socialista... ...donde, por desgracia, Alcázar de San Juan ha quedado al margen, no cuenta para nada. El portavoz popular echa de menos actos especiales de homenaje a Cervantes... ...enombrado hijo predilecto a título póstumo por el gobierno anterior... ...que también formalizó el hermanamiento con la ciudad mexicana de Guanajuato... ...capital cervantina del hemisferio sur. Ortega considera que Alcázar ha dejado de cumplir su papel de referente cervantino... ...cuando se cumplen 50 años de su declaración como corazón de la mancha. Dicho sea de paso, celebramos también durante este año 2016... ...el 50 aniversario de la denominación de Alcázar de San Juan como corazón de la mancha. Fue en el año 1966 cuando el alcalde de la ciudad, don Eugenio Molina... ...solicitó al ministerio ese nombramiento, esa distinción. El ayuntamiento actual, según el portavoz popular, ha dejado que la ciudad... ...pierda su carácter como epicentro nacional e internacional... ...en el ámbito de la cultura cervantina y sus efectos en el turismo y la economía. Como decíamos, promoción turística, promoción económica. Son muchos los, sobre todo, el sector servicios, hoteles, restaurantes, el comercio... ...que se hubieran visto beneficiados por los actos y por esa conmemoración de los actos... ...en conmemoración de Cervantes y que se están dejando de hacer. Como decía antes, la cultura cervantina, nuestro paisaje, nuestra arquitectura, nuestra gastronomía, nuestros productos. Diego Ortega calificaba como rutinarios los actos programados este año del centenario por el ayuntamiento... ...comparados con los que se realizaron en los años de su gobierno... ...algunos de los cuales, a su juicio, no tienen la continuidad que merecieron en su momento. Se ha eliminado de un plumazo el Festival Internacional de Títeres, que sí es cierto que fue una innovación... ...de anteriores gobernantes socialistas, que el Partido Popular, cuando tuvo la responsabilidad de dirigir el servicio... ...y el Patronato Municipal de Cultura, no solamente lo mantuvo, sino que lo impulsó. Y es otro aspecto turístico que se ha eliminado. O la promoción enoturística, que atraía a tantos visitantes, a Alcázar de San Juan, a tantos enoturistas... ...a través de diferentes actividades, como ese mes dedicado al vino y a la cultura del vino.